Estamos muy agradecidos por este tercer encuentro de beneficiarios del programa de Maricurí, con el apoyo de la asociación Colombia Challenge Your Knowledge, con la Universidad Tecnológica de Bolívar, con la plataforma Euroaccess. Este encuentro nos permitió sacar conclusiones importantes. La necesidad de generar mayores espacios de encuentro entre quienes hacen investigación que puede dar soluciones a un mundo que las requiere, y de aquellas personas que gestionan este ejercicio a través de la Agenda de Cooperación Internacional. En la conferencia LATAM de la Asociación de Alumnos Maricurí del 2023, abordamos diversas temáticas de interés transversal alrededor de la cooperación científica en Latinoamérica. Juntando actores del mundo de la internacionalización y la gestión de la investigación, con investigadores Maricurí, logramos una audiencia ideal para discutir temas de interés global como la diplomacia científica, la especialización inteligente, la ciencia ciudadana y los objetivos de desarrollo sostenible. A través de diversas sesiones en diferentes formatos, se discutieron las fortalezas y los desafíos futuros alrededor de la cooperación científica en nuestra región como una herramienta para el fortalecimiento de nuestro ecosistema investigativo y, sobre todo, como un mecanismo estratégico de impacto en el desarrollo y la sostenibilidad de nuestras regiones. La conferencia contó con sesiones sobre la promoción de las oportunidades de financiación e intercambio investigativo en la Unión Europea, con foco en las acciones Maricurí, así como espacios sobre la preparación de propuestas de investigación y sobre los trabajos científicos de los investigadores presentes en el evento. Finalmente, la tercera edición de la conferencia de la TAM fue el espacio para formalizar el lanzamiento del recientemente creado capítulo Andino-Caribe de la Asociación de Alumnos Maricurí. Esta conferencia contó con un modelo híbrido. Contamos con más de 77 participantes de manera presencial y más de 389 visualizaciones vía YouTube. Adicionalmente, contamos con la participación de 18 fellows provenientes de los capítulos Brasil, Argentina, México, Chile y el recientemente creado Andino-Caribe. Adicionalmente, contamos con la participación de más de 20 representantes de CSYK, de oficinas de Relaciones Internacionales y Vicerrectorías de Investigación. Esta conferencia fue una convergencia de diferentes tipos de actores del sector académico y no académico. Adicionalmente, en la poster session se presentaron más de 10 proyectos de investigación de muy alto impacto. Por primera vez en la ciudad de Cartagena, India, se reunieron los seis puntos nacionales de contacto de las secciones Marí Esclodosca Curí. Me gustaría agradecer a la Asociación de los Alumnos de Marí Esclodosca Curí, a Euracces en Latinoamérica y el Caribe, a los capítulos de la Marí Curí Alumni Association en Argentina, Brasil, Chile, México y al capítulo Andino y Caribe, a la Red de Puntos Nacionales de Contacto de Marí Esclodosca Curí en Colombia, a la Asociación Colombia Challenger Knowledge, al Consejo Internacional de la Ciencia y su capítulo para la región de América Latina y el Caribe, y por último, pero no menos importante, a la Universidad Tecnológica de Bolívar para acoger esta importante conferencia en Cartagena, Colombia.